Bien, ya estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a terminar con el tema de objetos, de clases y lo vamos a terminar haciendo un ejemplo, un gran ejemplo, incluye todos los aspectos que hemos platicado desde la semana anterior y desde hace dos semanas respecto a la programación basada en objetos, en clases, en nuestras propias clases de datos. Entonces, vamos a programar un juego de cartas y bueno, tenemos que ir poco a poco armándolo. Bueno, prácticamente hoy lo vamos a terminar y bueno, al final, al final les platico cómo lo vamos a terminar. Pero la idea es desarrollar un juego. Cómo hacer que Python reconozca las cartas. No va a ser una versión visual, es decir, se puede hacer obviamente, pero no vamos a cargar imágenes de las cartas para ir viendo qué sucede. No todo va a ser básico como debe de iniciar cualquier juego, haciéndole, por medio de clases y objetos, haciéndole a que la computadora, bueno, en particular el programa Python, entienda lo que queremos hacer. Vamos a comenzar, les voy a presentar la pantalla y ya se irán dando cuenta de qué se trata. Esta primera parte de la clase de hoy la he llamado conjunto de objetos porque vamos a trabajar con diferentes objetos, no con uno solo, que es la idea final, con diferentes clases y después vamos a ver qué podemos hablar de subclases en el siguiente tema que lo llamaremos herencia, que como en computación se le conoce al tema. Vamos directamente con el pretexto. El pretexto es jugar cartas y lo vamos a hacer con una baraja inglesa clásica, podría haber sido una baraja española, pero vamos a elegir la más popular, que es la inglesa. Ustedes conocen esta baraja, tiene 52 naipes porque se divide en cuatro palos, que son tréboles, diamantes, corazones y picas. Es importante remarcarlo, aunque es algo que yo creo que todos sabemos, los tréboles y las picas son de color rojo, digo negro, los diamantes y corazones son de color rojo y las diferentes naipes de cada palo tienen diferentes valores que van desde el as hasta el rey. Es cierto que dependiendo del tipo de juego el valor del as puede ser mayor que el del rey, pero en otros juegos el valor del as se toma como unidad y es menor al 2. En lo que vamos a hacer el día de hoy, el as tendrá un valor 1, entonces es menor que el 2, entonces vamos del 1 al 10 y la jota o sota tiene valor de 11, la reina de 12 y el rey de 13. Entonces cada palo tiene 13 cartas y su valor numérico va de 1 a 13, de 1 en 1. Con este mazo al conjunto de todos los naipes, al conjunto de los 52 naipes le llamamos mazo. Con este mazo podemos hacer infinidad de juegos. Ustedes conocen, estoy seguro que todo mundo conoce muchos juegos que pueden hacer con este mazo, desde un solitario hasta juegos que involucren 3, 4, 5 jugadores, pasando por el póker, que es yo creo que el más popular de los juegos que se juegan con esta baraja inglesa. Pero aquí lo importante es que en principio, lo que tenemos que hacer en principio y que se hace una sola vez, pues es independientemente del juego. Pero tenemos que hacer que Python reconozca cada carta, que reconozca su valor, que reconozca que un mazo de cartas son 52 cartas, que sepa cuál es el orden y también que sepa desordenarlas. Entonces, prácticamente cualquier juego que se les ocurra, hay que barajear y hay que repartir. Y todo eso es independientemente del juego. Cualquier juego hay que barajear, hay que repartir cartas a los jugadores. El número de cartas que repartes es variable. Entonces hay que quitarle cartas al mazo. Hay que añadírselos a la mano del jugador. El jugador, su mano también tiene que ser capaz de desprenderse de algunas cartas, de recibir otras cartas. Entonces hay un conjunto de acciones que son comunes a cualquier juego. Vamos a revisar todo eso y hasta el final elegimos un juego y definimos las reglas del juego, pero ya van a dar cuenta que ya prácticamente todo está programado. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer? Creo que no, profe. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, este, algo que tenemos que ponernos de acuerdo desde el inicio es los valores. Este, a los palos, picas, corazones, diamantes, tréboles, para que tengan un orden hay que asignarles un valor. Y lo vamos a hacer en una lista. Entonces una de las figuras tiene que ser la primera de la lista. Vamos a elegir que sea el trébol. Entonces como lo vamos a acomodar en una lista, pues trébol va a estar en el índice cero, diamantes en el índice uno, corazones en el índice dos y picas en el índice tres. Prácticamente, bueno, quizás hay algunos juegos que eso importe, pero la mayoría de los juegos no podemos decir que picas le gana a tréboles o que corazones le gana a diamantes. Este, en general, este, lo que gana es el valor, que si es uno, dos, tres, si es sota, reina o rey. Pero sin embargo, si queremos ordenar un mazo, pues hay que elegir cuál es el orden. Y arbitrariamente podemos elegir que tréboles los acomodamos primero, picas los acomodamos al final y en medio quedan diamantes y corazones. Con el valor de cada naipe, con eso no hay duda. Este, pues el ace es el uno, el dos es el dos, etcétera. Hasta, ya sabemos, la sota o la jota es el once, la reina es el doce, reina o dama, y el rey es el trece. Entonces, estamos usando una notación matemática para estas otras fracciones. Con esos valores es como el programa va a entender si dos cartas es igual, si una carta le gana a otra, etcétera. Para empezar, tenemos que crear una clase de datos que se va a llamar carta, así de fácil. Y la carta va a tener dos parámetros, el palo y el valor. Es decir, si es corazón y si es corazón, si es el ocho. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que escribir un método de inicialización para construir cada una de las cartas. En este caso, fíjense, el argumento cero se refiere a tréboles y el argumento tres se refiere al número tres. Entonces, aquí hay un detalle, y el número cero, ¿a quién se lo asignamos? Porque nos conviene que el uno sea el as, que el dos sea el doce, así sucesivamente. Pero en una lista, el cero, el valor, lo vamos a tener que ignorar, lo vamos a tener que dejar vacío y ponerle cualquier nombre. Ya lo veremos ahorita más adelante. Bueno, tenemos que aprender primero a imprimir una carta. Así de fácil. Para eso, vamos a utilizar algo que no habíamos hecho, que son los atributos de clase. Los atributos de clase van a ser una variable que se define dentro de la clase, pero que no es un método, que está fuera de sus métodos. Entonces, es decir, con atributos de la clase, le voy a dar a entender a Python que cuando vea este cero, lo asocie con una cadena que se llama tréboles. Y cuando encuentre en el segundo lugar este tres, lo asocie con una cadena, cadena, no valor numérico, que sea el tres. Entonces, eso lo vamos a hacer con lo que llamamos atributos de clase. El día de hoy vamos a desarrollar un programa muy extenso. Es más, cuando esté terminado, creo que va a estar por arriba de 150 renglones. Entonces, no todo lo voy a estar tecleando. Es más, los programas por parte, ya lo vamos a ir entendiendo a qué se refiere cada parte, ya están en Classroom, ya los pueden ustedes revisar. Pero las primeras líneas sí las voy a teclear. Dejen ir a Spider, abrir un archivo, un nuevo archivo. Fíjense, aquí ya tengo unos programas que se llaman naipas, carta, barajar, eliminar, repartir, mano. Este, es lo que les voy a ir mostrando poco a poco. Pero al principio, entonces, tenemos que definir una clase de datos que se llama carta. ¿Sí? Y ahorita les mostraba que necesito utilizar unos atributos de clase. Así se le llama. ¿A qué se le llama atributos de clase? Se le llama a que dentro de la definición de la clase carta, voy a escribir una lista de palos. ¿Sí? En donde ya nos pusimos de acuerdo quién va primero. Y entonces, primero va tréboles. Luego va este, diamantes. Y así es como, cuando sea necesario, con esas palabras, trébol no, digo tréboles no trébol, diamantes no diamantes, lo va a estar imprimiendo el programa. Luego va corazones y por último va picas. Ah, tengo una lista de donde, dependiendo del valor que esté jugando, Python va a tomar el nombre de la carta. Pero entonces también tengo que hacer una lista de valores. Y esta lista de valores son cadenas. Es decir, ah, les decía, en el índice cero, el índice cero, no quiero que se relacione con ninguna carta, entonces, le pongo cualquier palabra, nada. ¿Sí? Pero los que siguen, sí. Que el uno se relacione con el as, que el dos se relacione con el dos, que el tres se relacione con el tres. Bueno, esto sí lo voy a copiar y así sucesivamente hasta que lleguemos al rey. ¿Sí? As, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sota. Reina y rey. Voy a utilizar, este, la palabra sota. Muchos acostumbran llamarle jota. Este, y voy a utilizar lo de rey y reina. También a veces hay nombres, otros nombres que se utilizan. Bien. De ahí voy a estar tomando los nombres de cada carta. Pero tengo que inicializar, como explicamos la clase anterior, mi función de carta. Y mi función de carta, pues es la carta en sí, que tiene un palo, un valor del palo, y que tiene un valor en sí del naipe. En principio, los inicializamos en cero. Entonces, cada que escribe self palo, pues me voy a estar refiriendo al palo de una carta en particular. Y cada que me refiera a self valor, me voy a estar refiriendo a su valor. Y esa es la inicialización. ¿Qué más necesito? Como base de inicializar, pues una función que me permita imprimir, en principio, una sola carta. ¿Sí? Y de la clase anterior, también teníamos los métodos str. Dejen copiar, este, todo el renglón. Este, que es bastante extenso, y ahorita lo explico. Necesito que esta función str me regrese self lista de valores. Este, de la lista de valores, me diga si tengo el 3, el 4, y el 5. Y de la lista de palo, que me imprima si tengo el diamantes del corazón o picas. Y lo voy a imprimir de la siguiente forma, sota de corazones, reina de diamantes, 5 de picas, 2 de tréboles, etc. Aquí está este D. Alguien podría decir, ah, yo lo quiero escribir como, este, nada más escribir sota de diamantes, reina de corazones, rey de picas. Este, pero bueno, creo que una forma más natural de hablar cuando tenemos una carta, decimos, tengo el 10 de diamantes, tengo el 2 de corazones, etc. Entonces, por eso utilizo esa forma de imprimir, pero podría haber sido, este, de cualquier otra forma que ustedes, este, elijan. Fíjense, vamos a hacer una prueba de que esto sí funciona. Estos programas principales, este, van a ser simplemente ejemplos de que lo que estoy escribiendo, permítanme, este, un minuto, miren, voy a escribir una carta 1, y esa carta 1 es del tipo carta y tiene el valor 1, 11. cuando mando imprimir carta 1 que me tiene que desplegar, me tiene que desplegar, ah, este, perdón, no, este, me está desplegando el objeto, perdón, tengo que hacerlo, como ya está en el return, simplemente escribir carta 1, F5, creo que mi error, mi error ahorita está en esto, lo voy a convertir de mientras en un print, sí, para que lo podamos ver, entonces, carta 1, F5, este, ah, espérenme, espérenme, tiene que ser un return, porque me estoy imprimiendo el objeto, me sigue imprimiendo el objeto, yo quiero ver la carta, este, carta 1, es igual a carta 1, 11, print, carta, no, tengo, bueno, ahorita, este, lo voy a hacer por partes, carta 1, punto, palo, y, carta 1, punto, valor, este, ahora si me hace falta el print, esto, ahorita, no lo supe hacer, porque no lo necesito hacer, este, pero, me da el 1 y el 11, no, no me lo está relacionando con lista de palos y lista de valores, dejen ver, este, que me hace falta, need, self, palo, valor, dos puntos, el palo, ser valor, punto, valor, y, str, self, return, está completo, este, carta 1, carta 1, carta 1, entonces, dejen ver si el problema está con la lista, lista de valores, está bien escrita, self, punto, lista de, palos, está bien escrita, eh, punto, valor, está bien escrito, self, punto, palo, está bien escrito, dejen mejor, copiar todo completo, o mejor utilizar esta versión que ya tengo tecleada, porque no encuentro el error, aquí si lo hace bien, fíjense, carta 1, tengo un error, pero ahorita no sé, no, no, no pude encontrarlo, pero bueno, este, si se fijan, carta 1, 1, 1,11, y me imprimé sota de diamantes, como, que es lo que, lo que esperaba, no tengo una carta 2, 1,3, me imprime 3 de diamantes, ahorita explico la siguiente función, puedo escribir 2, 3, y me va a imprimir, 3 de corazones, o puedo imprimir 2, 9, y me, y va a ser, se va a convertir en 9 de corazones, este, está correcto ya, algún detallito con lo que tecleé, este, pero ahorita ya no le, le dedico tiempo a encontrarlo, este, la siguiente función, esta función LT, si se fijan, LT también es un método mágico, LT es un método mágico que compara, que es, que hace, lo que nosotros con números sería un mayor que, menor que, o igual, si, si le digo, a ver, tienes, un palo de una carta, con otro, con el palo de otra carta, si, la primera carta es mayor, dame el valor de 1, 1 quiere decir, que la primera carta, es mayor que la segunda, menos 1 quiere decir, que la segunda carta, es mayor que la primera, y el 0 quiere decir, que se trata de la misma carta, entonces, primero, que define que una sea mayor que otra, primero el palo, pero si son del mismo palo, entonces el valor, pero si son del mismo valor, entonces ya no quedó de otra, son la misma carta, fíjense, en la carta, cuando comparo, 1, 11, que es otra de diamantes, con 2, 9, que es 9 de corazones, pues 2, 9, el 2, es mayor que el 1, entonces, este, el resultado de la función, es menos 1, pero ahora le voy a cambiar, a 3, 3, y compararlo, con el 2, 9, 3, 3, es 3 de picas, y, el 2, 9, es 9 de corazones, bueno, el 3, el picas, en el programa que escribimos, tiene un mayor valor, que corazones, dirán, no, le repito, nunca voy a, en un juego real, a decir que diamantes, que picas, es mayor que corazones, pero la opción está, ¿ok? Generalmente, lo único que vamos a hacer, es comparar valores, ¿sí? El 3, el 9, generalmente, le va a ganar al 3, y el, el, pero la sota, le va a ganar al 9, aquí, estamos haciendo, de las dos tipos de comparaciones, ya en la práctica, en el juego en particular, pues utilizaremos, una comparación, u otra, eh, si las dos son, 3 de picas, 3, 3, pues me tiene que dar un 0, y ahí está, el 0, entonces, este programa, como lo llevamos, ya sabe, hacer tres cosas, reconocer, cartas, individuales, imprimir, como nosotros, se lo indicamos, el nombre de la carta, 3 de picas, 9 de corazones, etcétera, y compararlas, y decirla, cuál es mayor, de acuerdo, a la lista, que nosotros tecleamos, es lo único, que sabe hacer, este programa, que se llama, naipes, ¿sí? Continuamos, ¿qué? esto es lo que, lo que acabamos, de hacer, este es el ejemplo, que acaban de ver, y, ah, bueno, un detalle, muy importante, si alguien le cambia, el nombre, a, este, al atributo de clases, de ahí en adelante, el juego, será con ese nuevo nombre, si alguien, en vez, dice, mira, en la lista de palos, el lugar uno, no es de diamantes, es de ballenas bailarinas, si, si nadie cuida, ese detalle, este, el resto del juego, eso se llamará, ballenas bailarinas, es decir, los atributos de clases, se pueden modificar, en el transcurso, de la programación, quizás sea muy difícil, que por error, los modifiquemos, pero, tomenlo en cuenta, bueno, esto es lo que acabamos, de ver, la comparación, de naipes, es un método mágico, LT, que ya existe, este, es simplemente, hay que poner a comparar, nuestras listas, cuál es mayor, cuál es menor, la selección es arbitraria, la selección, la elegimos nosotros, y ya lo acabamos de ver, bien, qué es lo que sigue, hasta ahorita, lo único que el programa distingue, son cartas individuales, y si tienes un par de cartas, te dice cuál es mayor, es lo único, pero tu programa, ahorita no sabe, que un mazo completo, de naipes, son 50, dos cartas, que es una, de cada una, y eso le llamamos, el mazo, entonces, tenemos que, hacer, un nuevo método, que se va a llamar, mazo, y con el cual, le vamos a decir, a la computadora, que en un juego, clásico, con un solo mazo, que están jugando, 52 cartas, 52 naipes, diferentes, ¿sí? Este, vamos al, spider, no lo voy a teclear, lo voy a, a explicar, este, si se fijan, del renglón 1, al renglón 13, es lo que hice, anteriormente, lo tengo que guardar, ¿sí? Todas las clases, que escriba, debajo de la clase carta, van a recurrir, a la clase carta, y van a tomar de ahí, los nombres, de diamantes, de corazones, de sota, de reina, etcétera, esto, ya lo hice, en el programa 1, lo repito, en el programa 2, y va a ser, lo primero que van a ver, en el programa 3, en el 4, en el 5, y así hasta el último, que creo que es el programa 7, u 8, así van a empezar, todos los programas, dando de alta, la clase carta, pues todos los programas, del 2 en adelante, la segunda parte, es dar de alta, la clase mazo, ¿sí? La clase mazo, ¿qué recibe? Recibe cartas, recibe datos, del tipo cartas, aquí está, el punto cartas, pero en principio, no, este, va a recibir todas, y las va a guardar, en una lista, que en principio, en el renglón 17, es una lista vacía, y entonces, empiezo a recorrer, las dos listas, la lista, lista de palos, en el rango, 4, es decir, desde el 0, hasta el, hasta el 3, 0, 1, 2, 3, este, hay que escribir el 4, para que tome en cuenta, el 3, ¿de acuerdo? y luego, cada trébol, se va a ir a la lista de valores, y va a tomar, el as, el 2, el 3, y el 4, ¿cómo lo hacemos, para evitar que tome, el lugar 0, es decir, nada, pues diciéndolo, que lo haga, en el rango, de 1 a 14, cuando escribo el 14, llegará hasta el 13, pero se brinca, el 0, y entonces, tréboles, toma el as, toma el 2, toma el 3, hasta que toma el rey, y ya tenemos, 13 tréboles, bueno, luego el diamante, hace lo mismo, corazones, hace lo mismo, picas, hace lo mismo, y este ciclo, da de alta, por decirlo de alguna forma, 52 cartas, esas 52 cartas, yo las quiero imprimir, ¿sí? quiero ver mi mazo, a ver si de veras lo hice, bueno, pues voy a hacer, este, de nuevo, por segunda vez, un método, STR, para imprimir, las cadenas, en forma de cadena, mi mazo completo, no una carta, sino 52 cartas, entonces, tengo, de nuevo, me conviene un ciclo, que recorre los 52 lugares, self cartas, cuando yo veo, este, cuál es su longitud, pues me va a decir, con 52, y entonces, en el rango, desde la primera carta, hasta la 52, bueno, de 0 a 52, son 53 lugares, los que son 52, recuerden que el último no lo toma, ¿sí? y entonces, ¿qué va a imprimir? va a imprimir el nombre de la carta, básicamente, pero aquí, esto que quizás les confunda, son espacios vacíos, este, cadena S, si se fijan, entre comillas, no hay nada, hay un espacio, hay cero espacios, ni siquiera hay un espacio vacío, pues le voy a estar añadiendo, espacios vacíos, pero cada vez, más espacios vacíos, a la derecha, para que me haga una lista, con sangrías, hacia la derecha, y no sea una lista vertical, esto es una cuestión, simplemente, de presentación, ahorita lo van a notar, pero lo importante es esto, que me va a imprimir, el nombre de la carta, de dónde lo voy a tomar, recuerden que, todo está conectado, y este self cartas, que es del tipo carta, va a ir aquí arriba, a tomar los nombres, entonces, a mi mazo, lo llamo así, mazo, y es un dato, del tipo mazo, con M mayúscula, y voy a imprimir mi mazo, recuerden, mazo, todo en minúsculas, es mi objeto, mazo, que inicia con mayúsculas, es la clase, y vean lo que sucede, cuando imprimo, el mazo, necesito más espacio, aquí está, todo mi mazo, en orden, desde el as de tréboles, hasta el rey de tréboles, porque tréboles, está en la posición cero, desde el as de diamantes, hasta el rey de diamantes, que es lo que sigue, luego siguen los corazones, y luego siguen las picas, y aquí está, lo que les llamaba, lo que les decía, de la sangría, que artificialmente, estoy añadiendo, simplemente, para darle una, una mejor presentación, a esta lista, de, de cartas, aquí están las 52, en orden, entonces, ya tengo la seguridad, con lo que llevo del programa, hasta el renglón 30, que voy a jugar, con una, con un mazo legal, un mazo de 52 cartas, y este, aquí puedo verificar, que no hace falta, ninguna, bueno, aquí necesito espacio, para que se impriman, bien, llevo 26 renglones, y, les repito, lo voy a estar repitiendo, varias veces, del 1 al 13, reconocemos cartas, del 15 al 27, reconocemos mazos, y no solamente, reconocemos cartas, y reconocemos mazos, los imprimimos, ¿sí? Preguntas, a ver, háganme preguntas, hasta ahorita, Profe, la sangre que le puso, solo es como, para darle presentación, pero no es necesaria, ¿no? Puedes quitar, y que te la imprima, en orden, incluso, a la hora de jugar, ni siquiera, tenemos que imprimirla, o sea, este, ahorita, lo único que yo quiero, que ustedes se den cuenta, es que ya el programa, reconoce, un mazo de cartas, pero cuando juguemos, no, no vamos a mandar, imprimir, el este, el mazo de cartas ordenadas, incluso, no vamos a mandar, imprimir, el, el mazo de cartas, desordenadas, barajeadas, porque, verías, este, verías lo que nunca ves, cuando juegas, en qué orden, quedaron las cartas, barajeadas, pero ahorita, las vamos a barajear, y lo vamos a ver, para, para, para demostrar, que efectivamente, el programa, si barajea, si, ahorita, fue lo mismo, lo imprimimos, simplemente, para demostrar, que el mazo, que el programa, si reconoce, el mazo completo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, gracias, ah, y lo de las S, si, nada más, es este, por presentación, se lo quitas, y te lo imprime, vertical, bueno, todo lo que he estado platicando, son, estas, diapositivas, me las brinco, aquí está la explicación, de la variable S, para dar, los espacios, y aquí está, una captura de pantalla, de lo que acabamos de hacer, ¿qué sigue? Barajear, no hay juego, no hay juego, de cartas, en el que no tengas que barajear, porque, pues de eso se trata, precisamente, jugar a las cartas, jugar a la jarra, ¿sí? Entonces, si tú compras, tu mazo, y lo, lo abres, lo estrenas, el día que vas a ir a jugar, pues lo, lo primero que tienes que hacer, en cualquier juego, no conozco un juego, en el que tengas que jugarlo, con el, con el mazo, ordenado, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer al jugar, es barajar, o barajear, pero que lo correcto es barajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, el secreto está, cuando tú barajeas, este, en la realidad, lo haces, lo haces varias veces, para que cada, 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 cada vez, sea más desordenado, y sobre todo, si partes de, de, de un, de un mazo ordenado, desbarajeas varias veces. Pero aquí tenemos una función que conocemos desde hace varias semanas, que es, la función random, la función random, me va a permitir un arreglo al azar de esas 52 cartas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer todo el mazo ordenado sustituyendo, ¿sí? La primera carta la voy a sustituir por una carta al azar, ¿sí? Entonces, este renglón 31, J, es igual a random, random es el módulo, y la función es random range, en un rango, que va hasta el, la carta 52, va a elegir una, ¿sí? Y la va a elegir, varias veces, ¿sí? Hasta que, todas estén desordenadas. Este, a esta función de barajar, la llamé mezclar, este, tiene que reconocer, esto es, este es un detalle muy interesante, tiene que, que darse cuenta de cuántas cartas hay, yo aquí le pude haber, en vez de escribir este renglón 29, de N cartas, es igual a su longitud, yo pude haberle, dicho que son 52, pero siempre hay que dejar los, los, este, los programas lo más general posible, mejor que el programa las cuente, con el LEN, ¿por qué? Porque esta función, que ahorita estoy utilizando, para una, para una baraja inglesa, de 52 cartas, pues la misma función, la pudiera utilizar, para una baraja española, la baraja española, tiene menos cartas, menos naipes, no recuerdo, cuántas, pero son 40 y tantas, entonces, ¿para qué dejar mi programa, para 52? Mejor que sea, para cualquier tipo, de, de barajas, ¿sí? Y que las cuente, incluso, podría haber, un, dos juegos, y eso, eso sí es común, hay juegos que necesitan, dos masos, entonces, 104 cartas, entonces, que cuente, que son 104, y baraje, las 104 cartas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, hacemos que las cuente, con la función len, este, elegimos un naipes al azar, y lo intercambiamos, con un naipes, que está ordenado, para el intercambio, utilizamos, asignación de tuplas, esto, que está en los renglones, 32 y 33, es algo que explicamos, hace varias semanas, en más, aquí hay una diapositiva, donde recuerda, esa explicación, cuando vimos tuplas, una de las operaciones, importantes con tuplas, es la de asignación de tuplas, que A toma el valor de B, y B toma el valor de A, entonces, algo así, estamos haciendo aquí, la carta elegida, al azar, toma el lugar, de la carta ordenada, ¿de acuerdo? Este, podría coincidir, que, que la carta elegida, al azar, sea la misma, que la carta, este, acomodada, y quede en el mismo lugar, bueno, eso, eso, eso es posible, también, en la realidad, entonces, este, dejamos, la posibilidad, vamos, entonces, a ver al programa, cómo, bueno, y después hablamos, de, de otras, de otras cosas, que podemos hacer, y aquí está en el programa, número 3, repetición, del renglón, del 1 al 12, está la clase cartas, del renglón, 14 a 25, 14 a 25, está, el, mazo, dar de alta, a nuestro masa, ordenado, dentro de la misma clase, mazo, metemos la función, mezclar, entonces, ahora del renglón, 27 al 33, ya sabemos, mezclar, o barajar cartas, fíjense, lo que voy a hacer, este, voy a crear un objeto, que se llama mazo, igual que hace un momento, lo voy a mezclar, y lo voy a imprimir, o incluso, voy a hacer dos cosas, antes de mezclarlo, lo voy a imprimir, para que vean, que tenía mi mazo, ordenado, lo mezclo, y lo vuelvo a imprimir, vean lo que sucede, ese, va a ser el renglón 16, vamos a ver, donde empezó el 16, aquí está, aquí está mi mazo ordenado, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tréboles, diamantes, corazones, y picas, lo barajé, y aquí está, mi mazo ya barajeado al azar, primero, sota de picas, luego, 4 de diamantes, 8 de picas, etc., hasta que terminamos, con 9 de tréboles, si, si lo vuelvo a barajear, ya le voy a quitar, el renglón, de que me imprima, el mazo ordenado, ah, no, ese renglón, se queda, es, es, es el objeto, este, permítanme, este es el que tengo que quitar, fíjense, la última carta fue de 9 tréboles, si lo vuelvo a hacer, ahora la última es 4 picas, si lo vuelvo a hacer, ahora la última es reina de picas, si lo vuelvo a hacer, ahora la última es sota de corazones, o sea, demostrándoles, cada que corras, el mezclar, te va a dar una configuración diferente, de tus 52 cartas, entonces estamos aprovechando la función random, para barajearlas perfectamente al azar, no hay forma de adivinar el algoritmo, en el que nos está barajeando las cartas, este, 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 bien, entonces ya, se termina el programa 3, en el renglón 33, ya tengo un mazo, parajeado al azar, ¿qué tengo que aprender a hacer ahora? aquí está una captura de pantalla, de ese mazo al azar, bueno, ahora vienen 3 programas, muy, muy sencillos de, bueno, este es de 6 renglones, pero los otros son de 2 renglones, 3 funciones, muy, muy sencillas, para eliminar, y repartir los naipes, ¿sí? tú tienes, ya a la hora de jugar, le tienes que quitar, cartas al mazo, porque se las tienes que entregar al jugador, entonces, tienes que eliminar cartas, si la carta, en el mazo, este, bueno, la remueves, y si de, si de veras, este, ya no está, este, a ver, no, déjenme platicar lo diferente, eliges eliminar una carta, ¿sí? si la carta, está en el mazo, la eliminas, y mandas un mensaje, de verdadero, pero si la carta, no estaba, ya había sido eliminada, entonces, manda un mensaje, de falso, un boleano, de que, ya no se encuentra, recuerden, el operador, in, revisa, qué está en, o sea, la carta, que quiero eliminar, está en el mazo, si, la quitas, no, pues no, no puedes hacer nada, pero, te enteras de que, de que es falso, entonces, o, te enteras de que no está, entonces, esta función, elimina cartas, del mazo principal, necesito, otra pequeña función, para que esa carta, se la pueda, entregar al jugador, y aquí hay un método, de listas, que explicamos, hace alguna semana, quizás ya hace algún, algunos meses, dos meses, porque lista, ya fue un tema, de hace mucho tiempo, y que es el método pop, recuerden, cuando, cuando utilizamos, el método pop, en una lista, quita, el último elemento, de la lista, la nueva lista, ya no tiene, ese último elemento, pero la carta, que elimina, la guardan, la puedes guardar, con un, con un nuevo nombre, si, o sea, no, no se pierde, esa carta, este, se guarda, pero ya no está, en la lista, entonces, es lo que sucede, cuando quitamos, cartas de, de, de un mazo, ya no está en el mazo, pero no desaparece, tú la tienes, y se la vas a dar, al jugador, ¿sí? eso lo puedes hacer, con el método pop, entonces, le vas, a quitar, una carta al mazo, y la guardas, la conservas, para, más adelante, dársela, al jugador, ¿cómo se llaman, las cartas, que tiene el jugador? es la mano del jugador, entonces, esa carta, que quitó el método pop, se va a añadir, a la mano del jugador, lo haremos, más adelante, y aquí hay un tercer programa, también muy sencillo, que se llama, una función muy sencilla, que se llama, está vacío, necesitas un, una función, que te esté controlando, porque si estás repartiendo, este, cómo te das cuenta, de que todavía tienes, cartas para repartir, entonces, si llegas a una situación, en donde tu mazo, ya tiene cero cartas, necesitas un aviso, de que, ya no hay cartas, entonces, en muchas funciones, más adelante, vamos a incluir, este par de renglones, para verificar, que el mazo, no se encuentre vacío, el juego que vamos a, a programar, que se llama, el juego de la mona, reparte todas las cartas, reparte, este, no las 52 cartas, reparte 51, una de las cartas, no juegas, luego explicaremos, por qué, reparte 51 cartas, pues va a haber un momento, en que tiene que parar, y cómo me voy a dar cuenta, pues me voy a dar cuenta, con esta función, que me va a decir, que tu mazo, ya está vacío, terminas de repartir, y empiezas a jugar, entonces, aquí son tres funciones, que ahorita, no vamos a anotar, su uso, pero que vamos a incluir, en, aquí está en el programa 4, fíjense, en la clase mazo, aquí están, los renglones, que mezclaban, que barajeaban, y aquí están, los tres programas, que les acabo de platicar, el que elimina, cartas del mazo, el que elimina, y entrega cartas, al usuario, y el que te dice, tu mazo, se quedó vacío, y con eso, terminamos de escribir, por ahora, funciones, a la clase mazo, fíjense, que escribimos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis funciones, de la clase mazo, y la clase carta, nada más tres, la clase carta, es una clase muy sencilla, porque lo único, que tienes que hacer, es reconocer una carta, y comparar, dos cartas, a ver cuál es mayor, que sí, pero la clase mazo, con eso, tienes que hacer más cosas, tienes que reconocer un mazo, tienes que imprimirlo, tienes que barajearlo, tienes que quitarle cartas, tienes que quitar, y entregar esa carta, y tienes que darte cuenta, cuando tu mazo está vacío, vean cómo ha evolucionado, nuestro, programa, y lo más importante, lo que quiero que se den cuenta hoy, es, que esta clase mazo, y esta clase carta, es válida, para prácticamente, cualquier juego, que se les ocurra, quizás lo único, que podría variar, es, que las, tengan mayor valor, que el rey, pues lo único, que haces, copias as, y lo pones después del rey, sí, entonces, este, el dos, pasa a la posición, uno, quizás este, dos renglones de nada, para que el dos, siga asociado al dos, el tres al tres, el cuatro al cuatro, el rey al trece, pero el as, asociado al valor catorce, y el catorce, es mayor que el rey, hay juegos, donde, eso sucede, pero en el que vamos a programar hoy, dejamos al as, donde está, pero el resto, piensen, en cualquier juego de cartas, en su juego favorito, y en su juego favorito, hay que reconocer las cartas, compararlas, utilizar un mazo, mezclarlo, quitarle cartas, entregarle cartas al jugador, y darte cuenta, que se te acabaron las cartas, ¿sí? Bien, preguntas hasta aquí, no creo que nada más, va a subir este programa, de casualidad también, o este no, todos, todos están, gracias, ya están en Classroom, incluso aquí, tengo hasta el número 5, y hay dos más, este, que ahorita, este, voy a quitar esto, que ahorita van a ver, ahora, este, vean que no son programas independientes, el programa 4, en el que vamos, incluye, lo que está en el 1, y el 1 está en el 2, y el 1 y el 2, están en el 3, y el 1 y el 2 y el 3, está en el 4, más algo más, el algo más del 4, son estos tres últimos, pues el 5, va a tener, estos 57 renglones, del 1, 2, 3 y 4, más algo más, ¿sí? Así es como vamos avanzando, bien, vamos a otro tema, para poder continuar, con el programa de cartas, la herencia, ¿qué quiere decir, en la programación, dirigida a objetos, enfocada a objetos, ¿qué quiere decir la herencia? Una de las, bueno, yo creo que la característica principal, por la que se utiliza, y se desarrolló, este, la programación orientada a objetos, es precisamente, la herencia, la capacidad de heredar, la herencia, es la capacidad, de definir una nueva clase, que es una versión modificada, de otra ya existente, ¿sí? Cuando tú repartes cartas al jugador, por ejemplo, hay juegos que le entregas, siete cartas, esas siete cartas, es como, un mazo pequeño, ¿sí? Tu mazo completo, es de 52, pero esa, eso que llamamos, la mano, que son siete cartas, pues es, tiene las características, de un mazo, pero de un mazo, de siete cartas, entonces, ¿por qué volver a escribir, todo lo que escribí para el mazo, para la mano? Mejor heredamos, que lo que sabe hacer el mazo, también lo haga la mano, eso se llama, la herencia, una de las principales ventajas, de la herencia, es, que a la mano, le puedo agregar, nuevas clases, ¿sí? Es decir, voy a heredar, la mano va a heredar de la herencia, el barajear, el dar, ¿sí? Pero hay cosas, que haces con la mano, que no haces, con la, con el mazo, pues ya nomás, las escribes, para esta, clase, hija, o subclase, entonces, herencia, se llama herencia, porque hereda, todos los métodos, de la clase existente, pero la nueva clase, la clase hija, puede tener también, sus propios métodos, tiene las de su padre, pero también las de los, las de su propia clase, entonces, es una metáfora, ¿sí? Este, se denomina clase padre, la clase que hereda, y la nueva clase, que se denomina clase hija, o subclase, utiliza todas las funciones, de la clase padre, más sus propias funciones, es decir, este, las generaciones de clase, son más complejas, utilizan, lo que hacía, la clase original, más, lo que se te ocurra, que haga, la nueva clase, entonces, la herencia, es una característica, muy poderosa, este, que te hace, que escribas menos, mucho, de los cincuenta, y tantos renglones, que ahorita hemos escrito, no los vamos a tener, que repetir con la mano, los va, a, heredar, sin embargo, este, bueno, eso ya también es cuestión, de, de, de ir aprendiendo, de ir probando, de ir a, este, agarrando experiencia, en la programación, porque, una herencia, mal utilizada, hace que un programa, también sea muy difícil, de leer, y eso no lo puedo, demostrar, aquí, en las, en las diapositivas, eso uno se da cuenta, cuando, te pones a, a, a programar, problemas complejos, y quieres heredar, pues a veces vas a ver, que tu programa, si se simplifica, pero a veces, te empiezas a dar cuenta, que no siempre es necesario, heredar, y que si heredas, de formas forzadas, pues vas a hacer, que tu programa, sea más complicado, de lo que debió de haber sido, pero es algo, que con la experiencia, te irás dando cuenta, aquí, si es bastante claro, que una mano, es una versión reducida, de un mazo, entonces, si nos conviene, heredar, vamos a mostrar, el uso de la herencia, en este programa, este programa, al final, lo que queremos, es jugar un juego, que se llama, la mona, este, pero, ese es, como el objetivo, pero tenemos, un objetivo general, más importante, que escriba, un codo, un código, en principio, tan general, que se puede implementar, a cualquier, juego de naipes, después de la clase, de hoy, y de lo que, y de algo, que, este, de un video extra, que les enviaré, este, el fin de semana, este, ahorita, les explico, por qué, va a ser, en un video, aparte, vamos a tener, un juego, un juego, que va a jugar, la computadora, funcional, lo vamos a, además, hoy, lo vamos a ver, este, funcional, independientemente, de la, de la explicación, pero quizás, ustedes digan, pues no, no me gusta, ese juego de la mona, y yo quiero, implementar, otro juego, pues que te podría decir, en números cerrados, te podría decir, que el, 80%, 70% del código, ya está escrito, para ese juego, que a ti, te interesa, no sé cuál sea, pero, este, las partes, de, de, este, carta, de mazo, y de mano, son, de uso general, eso es lo más importante, entonces, tú ya nada más, llegas, implementas tu nuevo juego, en las líneas finales, puede que esas líneas finales, sean complicadas, y tengas que pensarle, mucho, cómo hacerlo, no quiere decir, que ya va a ser, este, gratuito, este, la, la programación, para tu nuevo juego, pero ya nada más, vas a modificar, la parte final, ¿sí? porque tu programa, ya reconoce mazos, ya reconoce manos, ya barajea, ya entrega cartas, ya compara cartas, ya hace muchas cosas, que son comunes, a todos los juegos de naipes, bien, siguiente parte, podemos decir, tercera parte del problema, que la computadora, que Python entienda, que es una mano, ahora tenemos que representar, una mano de cartas, una mano, les decía, es similar, a un mazo, y está compuesto, por un conjunto, de naipes, que se le entregan, a un jugador, un detalle importante, en un juego, no va a haber una mano, va a haber, dos, tres manos, ¿por qué? porque tenemos, dos, tres jugadores, si es un solitario, entonces, si hay una mano, pero si es un juego, de dos, que juegan dos personas, tres personas, o pongamos, cuatro, que es como un estándar, que cuatro personas, se pongan a jugar, a las cartas, pues va a haber, cuatro manos, que salen, de un mazo, una mano, entonces, es diferente, de un mazo, en ciertos aspectos, según el juego, que estés jugando, se realizan, ciertas operaciones, sobre una mano, que no tienen sentido, sobre un mazo, por ejemplo, el pócar, en el pócar, tienes que clasificar, una mano, por ejemplo, comparar una escalera, con una tercia, saber que es una tercia, y saber que es una escalera, pero también saber, que una escalera, le gana, a una tercia, que un pócar, le gana una tercia, que un pócar, le gana a una escalera, y así, las diferentes, clasificaciones, que tenemos en el pócar, en el pócar, lo que se hace, es comparar, tu mano, con otra mano, otro juego, muy popular, como el bridge, no hace comparaciones, hace cálculos, de puntos, tú tienes una mano, y en función, de la mano, que te tocó, haces un cálculo, de puntos, y entonces, ya con, este, con, con esa cantidad, de puntos, podrás hacer, lo que se llama, una subasta, son, juegos, totalmente diferentes, ¿sí? Pero que en principio, se parecen, en que comparten el mazo, y comparten la mano, y comparten el tipo de cartas, en la parte final, si ya tiene que ser, muy diferente, la programación, porque en una, clasificas, por categorías, y en otra, calculas, un puntaje, y así, a ustedes, se les puede ocurrir, otro juego, y tiene, otra forma, de, comparar cartas, o de, clasificar, o de, calcular puntos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, la herencia, para que la mano, sea, una clase hija, o una subclase, del mazo, que la mano, herede, los métodos del mazo, y aparte, le vamos a añadir, nuevos métodos, bien, entonces, tenemos que empezar, a teclear, una nueva clase, que se llama mazo, fíjense, que por primera vez, esta clase, no es, el nombre de la clase, paréntesis vacíos, ahora es, el nombre de la clase, mano, y entre paréntesis, el nombre de la clase, de la cual va a heredar, es decir, de la clase padre, mano, hereda de mazo, ¿sí? Entonces, ahora no hay paréntesis vacíos, le indicamos, qué clase, va a heredar, la tenemos que inicializar, pero vamos al, spider, para verlo, aquí está, el programa número 5, de nuevo, aunque sea muy repetitivo, del renglón 1 al 25, está la clase, del renglón 25, empieza el mazo, imprimir mazos, mezclar mazos, eliminar cartas de mazos, dar cartas de mazos, y, darte cuenta, que tu mazo, está vacío, esto que se llama aquí, repartir, no lo he explicado, después tenemos que añadirle, ese, esa función al mazo, repartir, pues, está muy fácil de entender, hay que repartirles, cartas, al, jugador, ¿sí? pero antes de eso, vamos, a formar, la clase, mano, la clase, mano, hay que inicializarla, la clase, mano, son cartas, pero la clase, mano, me conviene, una segunda característica, que, esté etiquetada, para un jugador, es decir, aquí, si se dan cuenta, en el renglón 89, ahorita, a la hora, de desarrollar el ejemplo, yo voy a decir, que el jugador, se llama Carlos, ¿sí? Ustedes, este, lo pueden hacer, en general, el jugador A, el B, el C, lo que sea, pero hay que etiquetar el jugador, porque generalmente, nuestras cartas, van a ser, para, van a jugar, los diferentes personas, entonces, necesito un nombre, que identifique, las manos de Carlos, las manos de Hugo, las manos de Celia, el nombre que ustedes, se les ocurra, ¿sí? le voy a repartir cartas, bueno, voy a seguir ya con el ejemplo, que le llame Carlos, le voy a repartir cartas a Carlos, en principio, su mano está vacía, ¿sí? y en principio, este, el jugador no tiene nombre, en su momento, le voy a asignar, tantas cartas, y le voy a poner, un nombre, al jugador, ¿sí? entonces, le voy a agregar, cartas, a la mano, de Carlos, este, recuerden, la función, la función, la función, añade, valores, a una lista vacía, para eso, más adelante, el juego, te va a decir, este juego, reparte cinco cartas, este juego, reparte siete cartas, este juego, reparte ocho cartas, entonces, le vamos a dar vueltas, a este append, cinco, seis, siete, ocho veces, y se va a ir llenando, esta lista, ¿sí? bueno, el otro detalle, es, que yo, y aquí si, este va a ser, común, este, en la programación, en los juegos, que yo quiero ver, qué mano le tocó, eh, vamos a considerar, la posibilidad, de que el mazo, ya esté vacío, ¿sí? el primer, el primer renglón, es que, si está vacío, me mande un mensaje, de que no hay ya, cartas que repartir, ¿sí? este, puede suceder, alguna, algunas veces, en algunos juegos, en nuestro juego, van a ver, que estos renglones, nunca los vamos a utilizar, pero como el programa, es general, hay que dejar abierta, la posibilidad, de que me manden, un mensaje, de que ya, el mazo, está vacío, pero si no, si le reparto, cinco cartas, y obviamente, que si tenemos, cinco cartas, este, este, él me va a decir, de nuevo, con, con, con sangrías, este, la mano de Carlos, contiene, esta carta, y esta, y esta, y esta obra, ¿sí? y me la va a imprimir, miren, vamos a, utilizar, a, a probar, este, esta parte, del programa, renglón 85, mi objeto, se llama, más, ¿sí? igual que, hace un momento, si quieren, lo imprimo, para que lo vean, es lo que hicimos, en el, en el programa 2, dejen las otras impresiones, bloquearlas, mi, renglón 85, 85 y 86, lo que hacen es, no, no bloqueé, no bloqueé, cuál, no bloqueé el resto, dejen bloquear, todo, es como un, resumen, de todo lo que he hecho, F5, aquí está, mi, mazo, en orden, vamos a empezar a jugar, tenemos un, acabamos de comprar, un mazo de cartas, le quitamos, lo abrimos, y ahí está, mi mazo, ordenados, renglón 85, y renglón 86, bien, bloqueo el renglón 86, desbloqueo el 87, y imprimo lo que hace el 87, uno de los jugadores, se pone a mezclar el mazo, y aquí está el mazo, mezclado, 8, 10, 7, 5, etc, el último es, 2 de tréboles, muy bien, ya está mezclado, generalmente, en un juego, se mezcla con las cartas, con los valores hacia abajo, y no podemos ver, como quedó mezclado, pero bueno, aquí si lo podemos ver, lo bloqueamos, porque en el juego, no tenemos que ver, esta información, sería ventaja para alguien, bien, sigue, este, siguiente, define una mano, y la mano, es para el jugador, que se llama Carlos, y a Carlos, le voy a repartir, 5 cartas, porque es un juego, que reparte, 5 cartas, el renglón, 89 y 90, doy de alta, la mano, para Carlos, y le reparto, 5 cartas, donde está la función, repartir, la función, repartir, está aquí, en, la clase mazo, me hace falta, platicarlo, ahorita la platico, si, este, porque hay un detalle, importante, ya que la repartí, este, incluso, vean, lo voy a, lo voy a correr, el programa, ya lo repartió, pero no lo veo, en un juego, no tengo por qué verlo, pero vamos a verlo, para que vean, que lo hace bien, y, y vamos a verlo, con, con nombre, la mano, la mano de Carlos, es, ahorita bloqueo, esta parte de arriba, no le hagan caso, ahorita les digo, porque lo estoy imprimiendo, doble, la mano de Carlos, es, 4 de corazones, 2 de diamantes, 5 de tréboles, 8 de picas, y, 9 de tréboles, ¿sí? ahí está, repartida la mano, lo estoy imprimiendo, dobles, me sale nueva impresión, por, por, por el tipo de función, que escribí, aquí arriba, en realidad, esto, nunca lo imprimimos, porque, el que yo imprima, la mano de un jugador, quiere decir, que el otro jugador, la puede ver, no, este, hay que repartirle, 5 cartas a Carlos, pero Carlos, las va a esconder, no va a permitir, que las vea, es lo equivalente, no va, no va, a, no va a permitir, que se imprima, ahorita lo estoy imprimiendo, simplemente, para que vean, que el programa, funciona, y este, y por la forma, en que está escrito el programa, me, estoy imprimiendo, lo, lo doble, incluso, si le quito esto, déjenme ver, sí, ahí está, ya, ya me lo imprimí, una sola vez, pero dos veces, el mensaje, bien, no le hagan caso, a ese, ese detalle, no es importante, lo que sí es importante, es, quién reparte, quién, lleva, el control de repartir, el control de repartir, lo hace, el mazo, vamos a analizar, esta función, va a repartir, de un mazo, va a repartir, una mano, o varias manos, bueno, si son varias manos, varios jugadores, le tiene que dar, varias vueltas a este programa, sí, este, bueno, ya este N cartas, no es obligatorio, pero también, este, nos permite, este, utilizar, este, diferentes cantidades de mazo, este, permitir que el número de cartas, este, pueda ser un número muy grande, bueno, tiene que contar, cuántas son realmente, 52, entonces, en el, un ciclo, empieza en cero, y que, y que va, hasta, N cartas, hasta el número de cartas, que se tienen que repartir, le va a estar, dando vueltas, si, a ese jugador, le toca, que se acaban, las cartas, entonces, un break, que significa, deja, de repartir, no es un break, para todo el programa, es un break, para la función repartir, ¿sí? Pero si, mientras tengas cartas, va a estar recibiendo, cartas, hasta, la carta superior, a la persona, que le corresponde, y se la va a agregar, a su mano, fíjense, este, carta, igual a, self.darCarta, se conecta, con el darCarta, del renglón 53, ¿sí? Utiliza el método pop, toma, una carta, la tiene, el que reparte, en la mano, en el renglón 65, dice, a quien le toca, y le toca, de acuerdo a esta operación, al jugador, y, entre, el número de jugadores, ¿sí? Tiene que hacer un conteo, si es el primero, el segundo, o el tercero, y ya que decidió, a quien le toca, se la añade, con la función, agrega carta, la función, agrega carta, está aquí abajo, dentro, de la, de la clase mano, ¿sí? y entonces, lo que pop, tomó, la mano, lo recibe, a pen, y lo añade, a su mano, que en principio, está vacío, porque luego tendrá, ya dos cartas, tres, cuatro, hasta que tenga cinco, ¿sí? Vuelvo a correr el programa, ahora recibe, reina de corazones, sota de corazones, siete picas, sota de diamantes, nueve de picas, lo vuelvo a correr, vuelve a hacer una elección, al azar, ¿por qué es una elección, al azar? fíjense, aquí es una pregunta interesante, ¿por qué es una elección, al azar, si aquí en mazo, no está, el random, ah, no está el random, porque mano, hereda de mazo, el, mezclar, y en el mezclar, está el random, es decir, mano, aprende, a barajear, o a mezclar, de mazo, por eso, lo hace, al azar, bueno, y por, porque, este, no, más bien, porque ya se barajearon, porque ya están al azar, y Pop, está tomando, la última, y entonces, es una elección, al azar, pero cuando la vuelvo a correr, vuelve a barajear, y vuelve a tomar, cartas diferentes, ¿sí? no es el mismo, mazo barajeado, lo vuelvo a correr, vuelve a barajear, el mazo, y entonces, es una elección diferente, ¿sí? Si fueran, cinco, digo, tres jugadores, vuelve a barajear, pero los tres, jugadores, toman, esa carta barajeada, una sola vez, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita lo estoy haciendo, con un solo, jugador, aquí la explicación, interesante, es, es, el reparto de los naipes, ¿dónde hay que hacerlo? ¿en la clase mano, o en la clase mazo? Lo más natural, lo que acabamos de ver, de ver, es que hay que hacerlo, en la clase mazo. Recuerden, repartir, es algo, común, en todos los juegos, pero se puede repartir, de diferentes formas, de diferentes requerimientos, sobre todo, el número de cartas, entonces, el problema repartir, tiene que ser, lo más general posible, para que tú lo tomas, y ya no más, le agregan las características, de tu forma, de repartir, entonces, los cuatro detalles, que tienes que tomar en cuenta, al repartir, si se acabaron, las cartas, y ya no hay nada que repartir, un break, eso va a suceder, en el juego de la mona, porque vamos a repartir todas, si todavía quedan cartas, por repartir, el método pop, toma, la carta superior, la toma, luego se hace la pregunta, a quien le toca, ya que, ubicó, el jugador que sigue, le agrega, esa carta, a su mano, y lo hace cinco veces, porque hay que entregar cinco veces, en el programa que nosotros, vamos a revisar, lo vamos a hacer, trece veces, vamos a repartir trece cartas, para acabarlo, si, este, recuerden, el, esto de tomar la carta superior, lo hace el método pop, el operador módulo, permite que podamos repartir, las cartas, de una en una, una a cada jugador, que es como generalmente, se hace, este, para, para hacer, que la, que la repartición, sea, lo más, al azar posible, pues primero, lo repartimos, al primer jugador, luego el segundo, luego el tercero, ya cada quien, tiene una carta, luego, la segunda, si, no le doy cinco, el primero, cinco el segundo, y cinco el tercero, lo voy haciendo, de uno, a uno, entonces, por eso, tengo que ir, al inicio de la lista, para ver, otra vez, quién es el, primer jugador, y darle su segunda carta, el ejemplo, que acabamos de ver, fue con un solo jugador, pero a la hora de jugar, lo haremos, con, tres jugadores, y pues, un método, STR, por tercera vez, para mostrar el mazo, y aquí, fue un ejemplo, de los mazos, que nos generó, bueno, aquí está, el método, STR, que, me permitió, imprimirlo, esto, ya lo hicimos, de nuevo, le fui, agregando, una, cadena S, para que no lo fuera, moviendo, con una sangría, hacia la derecha, pero eso es una, es algo, simplemente, por presentación, es darle una presentación, llegó el momento, de jugar, ya, tenemos cartas, ya tenemos masa, ya la tenemos parajeada, ya tenemos manos, ya sabemos repartir cartas, ya todo mundo, tiene sus, las cartas necesarias, en su mano, pues llegó, el momento de jugar, pero que vamos a jugar, si, no lo sé, primero, vamos a crear, una clase, muy general, que se llama, juego de cartas, que incluya, funciones, que sean, útiles, para cualquier juego, si, este, dejen, eso ya no está, aquí, dejen cargar, mi programa, número 6, lo tengo, aquí, el número 6, el número 7, y el número 8, y el número 8, posible, este, y ya les platico, que es lo que, lo que, lo que vamos a hacer, esta semana, con, esta, o cómo vamos a terminar el tema, esta semana, con este, con este juego de cartas, bien, el mismo programa, ya, va a subir, 88 renglones, la clase de cartas, la clase de mazos, este, la clase de mano, lo único, que le he añadido, en este programa, dejen cerrar algunos, para ver, que es, el programa 6, es, una clase, que se llama, juego de cartas, que, recibe, un mazo, y que lo mezcla, fíjense, que este renglón último, el 88, el mazo, lo lleva, al renglón, 38, y lo mezcla, ¿sí? Ya, en un juego en particular, aquí es donde realmente, hace la mezcla, pero, la manda, al renglón 30 y tanto, que vimos hace un momento, por, porque no, no es, este, no, no tenemos, por qué volver a escribir, el código, y, lo que sigue, ya, es, decidirnos, por, un juego, bien, les voy a platicar, más o menos, de qué se trata, este juego de la mona, porque, bueno, un detalle es, yo no puedo programar, algo que no entiendo, si yo no sé jugar, este juego, todo lo que escriba, no tiene sentido, o si yo no les explico, en qué consiste, el juego de la mona, todo lo que platique, de su programación, pues no va a tener sentido, para ustedes, es un juego, muy sencillo, que se juega, con baraja inglesa, este, es, muy difícil, explicar un juego, platicando, sin, sin verlo, con las cartas, este, hasta después, dije, que, debí de haber hecho, un video, en el que juegue, en el que juegue, pero ya no lo hice, entonces, voy a tratar, de explicárselos, con diapositivas, este, hablándola, no está muy difícil, de entender, pero bueno, entiendo que también, no es, lo más práctico, es un juego, que necesita, de, una baraja, de 52 cartas, pero lo primero, que vamos a hacer, antes de empezar a jugar, es quitar, una carta, en este programa, vamos a, elegimos, quitar, la reina de tréboles, la reina, de tréboles, es una, es una, bueno, los tréboles, son de los negros, si, eso es importante, tómalo en cuenta, cuando, quito la reina, de los tréboles, pues ya no voy a tener, en mi mazo, cuatro reinas, ya no más tengo, tres, de todas las demás cartas, si tengo cuatro, entonces, quedan 51 cartas, si, y esas 51 cartas, se reparten, a todos los jugadores, ¿cuántos jugadores va a haber? Pues dos, tres, cuatro, cinco, los que quieran jugar, quiere decir, que es posible, que al final, algunos jugadores, tengan más cartas, que otros, pero pues hace una, repartición, en orden, hasta que se acaben, todas las cartas, si alguno tiene, más cartas al final, no, no, no importa, no tiene mayor importancia, ¿sí? Una vez repetidas, las cartas, cada jugador, va a desechar, pares, pero vamos definiendo, que también tiene que quedarle muy claro el programa, que es un par, por ejemplo, un cuatro, con cualquier cuatro, es un par, pero no, en este, en este juego, no, los, los pares, tienen que ser del mismo valor, por ejemplo, un cuatro, con un cuatro, pero tienen que ser también del mismo color, par, es par, cuatro de tréboles, con cuatro de picas, porque los dos son, negros, entonces, cuatro negro, con cuatro negros, son par, y los quitamos, ¿sí? si alguien tiene la sota de corazones, y corazones es una figura roja, pero también tiene la sota de diamantes, y el diamante también es una figura roja, entonces, es un par, y lo eliminas, entonces, si iniciaste con trece, trece cartas, pero quitas cuatro, porque tienes cuatro de tréboles, cuatro de picas, sota de diamantes, y sota de corazones, entonces, vas a iniciar tu juego, no con trece cartas, con once, ¿sí? porque eliminaste dos pares, pero alguien con mejor suerte, pudo haber eliminado tres pares, o alguien con menos suerte, pudo haber eliminado cero pares, o sea, no, no eliminó nada, y empieza tu juego, con trece cartas, ¿sí? entonces, cada jugador solamente se va a quedar con las cartas, que no se pueden emparejar, pero el emparejar implica, no solamente el valor, también, que el palo sea del mismo color, esto es un reto interesante para programar, como le voy a hacer, saber a Python, que tréboles es lo mismo que picas, y que corazones es lo mismo que diamantes, cuando tienen valores diferentes, ¿sí? pero ya lo explicaremos, ya que los jugadores eliminaron todos sus pares, entonces, empiezan a compartir cartas, como, este, el jugador que repartió, muestra sus cartas, cubiertas, es decir, este, no el valor, sino la parte, la parte de atrás, donde no se ve qué carta, qué valor tiene la carta, al jugador que encuentra a la derecha, el jugador que está a su derecha, va a tomar una carta, si esa carta que toma al azar, forma par con las que te quedaron, la bajas, y ya tienes menos cartas, si no forma par, te la quedas, pero recuerden que por ahí está, una reina, que es la de picas, que no va a formar par de nada, porque la reina de tréboles, la quitaste, entonces quien tiene la reina de picas, no puede ser un par, y es la persona que va a perder, pero queda la posibilidad, de que tu vecino, te la quite, tiene que, tiene que comer de tus cartas al azar, no puede ver que quita, entonces puede que se coma, creo que se le fue el internet, creí que era yo, pero si tienen ustedes, ¿verdad? También pensé yo que, que había sido yo, pero sí, ya vi que fue el profe, RR, al final se quede, con esa reina de picas, ah, profe, se cortó un rato, como unos, 40 segundos, un poquito menos, o más bien, creo que se sigue cortando, los demás lo escuchan, yo ahorita nada más veo, que sale como, como si estuviera hablando, pero no lo escucha, no, yo no lo veo, bueno, lo veo trabado nada más, pero no se escucha nada, ¿ya me pueden ver y escuchar? Sí, profe, sí, 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 ¿qué pasó? ¿se perdió la imagen y la voz? Se congeló su imagen, y tenía mucho tiempo de que, porque alguien me alcanzó a avisar, no, no, tenía poquito, ok, entonces, dejen, creo que sigo grabando, pero ya no estoy presentando, voy a seguir presentando, miren, ahorita lo único, lo último que voy a hacer es, explicar el juego, ver la programación final, pero la explicación del programa final, este, ya no, bueno, ahorita les explico, ya no era parte de esta clase, pero ya tampoco me puedo esperar hasta la siguiente clase, porque ya tenemos prácticamente que, ya que tenemos la próxima semana que estar terminando con el curso, ahorita les platico ese detalle, ya estoy presentando, bien, entonces, el que se logra deshacer de todas las cartas es el ganador, pero aquí lo importante no es ser el ganador, aquí es, quién va a ser el perdedor, eso es como el objetivo del juego, entonces siguen jugando, siguen eliminando cartas, este, pero como la, la, la pica, la reina de pica, no tiene pareja, pues el que se la queda, se dice que es la mona, y es la persona, y es el jugador, que pierde, ¿sí? y pierde quien se quede con la pica, la reina de picas, este, obviamente, quien tiene la reina de pica, pues la va a tratar de poner, en sus opciones adelante, para ver si el vecino, toma esa, este, aunque si es muy obvio, pues el vecino va a suponer, que esa carta que quiere promocionar, es la mona, y no la va, es la mona, y no la va a tomar, ¿sí? La simulación informática del juego, pues la computadora juega, todas las manos, y se pierden algunos matices del juego, como que, tú haces algún esfuerzo, para que tu vecino la tome, este, pero si eres muy obvio, pues tu vecino se va a dar cuenta, todos esos detalles, de los juegos reales, pues no lo podemos, este, simular, en el programa, el programa, simplemente va a tomar, cartas al azar, este, y así es como, se va a jugar, entonces, ahora sí, ya toca, programar, esos detalles, del juego de la mona, y va a ser, en un último método, que se va a llamar, jugar, dejen mostrárselo, en, 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 miren, lo siguiente, que tengo que hacer, es, una función, que elimine, coincidencias, ¿de qué se trata? voy a repartir 13 cartas, ahorita nada más, se los voy a explicar, con un jugador, un jugador, que se llama, Hugo, ¿sí? y Hugo recibe, 13 cartas, entonces, este programa, que se llama, esta función, que se llama, elimina coincidencias, empieza a revisar, a ver, dos de corazones, se empareja, con dos de tréboles, y la respuesta es no, porque corazones es rojo, y tréboles es negro, luego, cinco de diamantes, hay otros cinco, sí, cinco de corazones, cinco de diamantes, hace pareja, con cinco de corazones, la respuesta es sí, porque diamantes y corazones, son rojos, y aquí, me estoy dando cuenta, que sota de corazones, que es rojo, hace pareja, con sota de diamantes, que es rojo, entonces, Hugo tenía dos pares, elimina esas cuatro cartas, y entonces, la mano, con la que realmente, Hugo va a empezar a jugar, es esta, la de dos, siete, bueno, dos, cuatro, seis, ocho, nueve cartas, nueve, en vez de trece, porque eliminó dos pares, ¿sí? Esta eliminación, de clase, esta función, que se llama, eliminar coincidencias, ¿cómo lo hace? Primero, un detalle muy interesante, ¿cómo hago, que el programa, se dé cuenta, que, este, diamantes, es lo mismo, que corazones, pues hacemos una resta, de tres, al palo, y así, si, a ver, vamos hasta arriba, cero, uno, dos, tres, picas, es tres, si a tres, le resto tres, cero, es tréboles, ¿sí? Entonces, aquí es donde me doy cuenta, que, este, da lo mismo, tréboles, que picas, y luego, está, tres, cero, uno, dos, tres, menos dos, da uno, y uno, es diamantes, entonces, le estoy diciendo, corazones y diamantes, es lo mismo, me regreso al programa, tres, menos la carta, ¿sí? eso las empareja, ¿sí? Y el valor, pues el valor tiene que ser el mismo, entonces, este, si son diamantes y corazones, o si son picas y tréboles, las toma como si fueran similares, y las elimina, ¿dónde las elimina? aquí en los renglones 101 y 102, remueve carta, y remueve, la carta original, la que empiezas a comparar, que por ejemplo, aquí sería, cinco de diamantes, es la que elimina en el renglón 101, y cinco de corazones, es la que elimina en el renglón 102, porque están emparejadas, y entonces imprime, a ver, la mano, cero, ¿quién es? el nombre, la mano de Hugo, dos puntos, uno, ¿quién es uno? Carta, cinco de diamantes, es la carta original, se empareja con, bueno, no le puse la palabra empareja, con dos, ¿quién es dos? La que empareja, cinco de corazones, y te imprime el resultado, va a encontrar, cant, es por cantidad, una cantidad, X, de, pares, en este caso, encontró dos, y empieza a comparar todas, en un ciclo, que compara el dos con el resto, el cinco con el resto, el siete con el resto, y separando, los pares, es una idea, este, muy simple, este, que recurre, a mucho de lo que tenemos arriba, a self-carta, se van los primeros renglones, a reconocer, este, eh, cartas en particular, y aquí está el método remur, que conocemos de, este, de listas, y aquí está una, una variable en pareja, que hace la resta, para que dé lo mismo, corazones que diamantes, y bueno, ¿qué te regresa? Te regresa, este par de renglones, quieres que ya nada más, te impriman los que quedaron, cuando le quitaste esas cartas, y entonces, este, imprimes la mano, la mano, ya le eliminaron las coincidencias, y entonces, en la segunda impresión, pues ya es la mano, sin las coincidencias, ahora, tu programa, tiene que hacer esto, tres, cuatro veces, porque tienes tres, cuatro, jugadores, pero, nos hace falta un detalle, un detalle que no está aquí, y que es, eh, que empiece a comparar, lo que tienen, los jugadores que son vecinos, bien, esto no lo voy a explicar, con detalle ahorita, ahorita les platico como está, pero todos esos detalles, de, jugar, realmente de jugar, son estos renglones, del 109, al 134, que me hace falta, explicar, si, desde que el juego inicia, se reparten las cartas, se eliminan las coincidencias, como lo vimos ahorita, el juego comienza, se comparan los vecinos, hasta que el juego termina, si, y cuando el juego termina, pues, este, imprimimos quien ganó, quien perdió, para eso, se necesita que se muestren las manos, que se juegue de turno en turno, y que se identifique, quien es tu vecino, todo esto también, hace falta, por explicar con más detalle, sin embargo, sin explicarlo, quiero que vean, porque va a ser más fácil, entenderlo, una partida, mi programa principal, nada más, son estos dos renglones, tengo que hacer un objeto, que se llame juego, que juegue el juego de la mona, y le tengo que decir, que van a jugar, tres personas, Hugo, Celia, y Ana, si, F5, y vean, todo lo que se desplegó, se desplegaron muchas listas, pero, dejen irme, hasta el inicio, si, aquí inició el juego, que me imprime, la mano de Hugo, la mano de Celia, trece cartas, la mano de Ana, trece cartas, si, se supone, que en un juego real, no tendríamos que verlo, nada más lo de Hugo, nada más lo de Celia, y nada más lo de Ana, pero lo que si nos damos cuenta, es que Hugo, elimina, cuatro pares, le fue muy bien, Celia, elimina, cuatro pares, también le fue muy bien, y Ana, nada más elimina, dos pares, quiere decir, que Hugo, se quedó nada más, con dos, cuatro, seis, ocho, nueve, porque eliminó, cuatro pares, Celia, también se queda con nueve cartas, y empieza a jugar, y Ana, con dos, cuatro, seis, ocho, diez, bueno, son once, porque nada más eliminó, un par, quien tiene, quien tiene, este, la reina de picas, fíjense, la reina de picas, Hugo no la tiene, Celia no la tiene, y la reina de picas, la tiene Ana, entonces, en principio, Ana es la que, peor le da, peor le fue, eliminó pocas cartas, y tiene la reina de picas, y empiezan, las, intercambio de cartas, entre vecinos, Hugo elige, al azar, unas de picas, pero su haz de picas, si se fijan, su haz de picas, no hace par, Hugo no tiene otro haz, entonces, se la come, no puede eliminar, Celia elige, un seis de tréboles, Celia, si tiene aquí, un seis de picas, y el seis de picas, hace par con el seis de tréboles, entonces, Celia elimina un par, el seis de picas, y el seis de tréboles, y así sucesivamente, Ana elige unas de picas, y hace un par, fíjense que aquí, Celia al azar, se come, la reina de picas, entonces, ahora va perdiendo Celia, no Ana, pero fue al azar, hasta que la toma, se da cuenta, y me comí la que no me tenía que comer, y no puede eliminar nada, siguen jugando, se hace muy largo el juego, siguen jugando, hasta que alguien, se queda sin cartas, fíjense, aquí Celia, vuelve a comerse, la reina de picas, no, acá incluso, Hugo se comió la reina de picas, eligió la reina de picas, entonces va perdiendo Hugo, pero Celia, le quita la reina de picas, a Hugo, este, aquí, Ana, deja de jugar, y ya nomás, quedan al final, Hugo y Celia, pero, Celia tiene la reina de picas, pero en ninguna, de estas jugadas finales, Hugo se la come, entonces al final, este, Hugo hace el último par, le queda una carta, Celia se la quita, Celia hace par, pero, sin embargo, tenía una carta, que era la reina de picas, que no pudo eliminar, y entonces Celia pierde, ¿sí? Espero que con esto, más o menos, haya entendido de qué trata el juego, lo vuelvo a jugar, y en un instante, aquí está la nueva repartición, la eliminación de parejas, el intercambio de manos, y el resultado final, ahora, Hugo pierde, vuelvo a jugar, y ahora, Celia pierde, ¿sí? Bueno, está, obviamente, este juego no está, es bastante simple, no, no es para que uno, uno interactúe con la computadora, si ella quiere que uno, interactúe con la computadora, pues hay que hacer cosas diferentes, incluso podemos hacer que la, sin jugar, interactuando, nos muestre, imágenes de las cartas, pero ya también se saldría, del tema, que me interesa, bueno, el detalle es, nos quedamos, en el renglón 105, ya explicamos, todo lo que sucede, desde el renglón 1, hasta el renglón 105, ¿sí? y, pues me falta, no, no explicar, sino más bien programar, lo que ya explicamos, cómo se juega, del 105, al 162, bueno, pero hasta aquí, nos quedamos, el día de hoy, preguntas, antes de explicarle, cómo vamos a terminar el tema, y, no, 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 de mi parte no. En condiciones normales, pues la explicación no hubiera esperado hasta el próximo viernes. Pero como la tarea que se van a llevar tiene que ver con juego de cartas, pues entonces voy a adelantar la explicación. No me voy a esperar hasta el otro viernes. Esperarme hasta el otro viernes sería reducirles de manera importante el número de días que tienen para desarrollar este último programa del semestre. Entonces lo que voy a hacer, y lo voy a hacer para los dos grupos, por eso me estaba esperando hasta la clase del viernes. Voy, yo creo que va a ser hoy en la tarde o mañana en la tarde. Voy a grabar un video con la clase final, ¿sí? Con la explicación final del juego. Este, sí, yo creo que lo voy a hacer esta mañana en la tarde porque mañana es el día del examen de admisión. Entonces toda la mañana vamos a estar en Q6 con lo del examen de admisión. Y entonces lo grabaría mañana en la tarde. Entonces lo grabaría mañana en la tarde a más tardar el domingo se los hago llegar, ¿sí? Ese video sería el equivalente a la clase del viernes o a la clase del lunes para los del otro grupo. Ahí termino de explicar la programación del juego de la mona, ¿sí? ¿Por qué? Porque vayan ahorita a Classroom y no estoy presentando, pero lo que estoy haciendo es crear una tarea. Estoy creando una tarea, la última del semestre y que se trata de crear una clase que se llama Baraja. Ahora sí, dejen presentar. Ya aparece en Classroom y vamos a explicar de qué se trata. Se trata de un juego de cartas, pero menos complicado que lo que estamos haciendo aquí con el juego de la mona. Y sobre todo lo que quiero que se den cuenta es que el 80% de los programas ya están viendo el Classroom. Aquí están los programas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El ocho, el que se llama Juega de la mona, es el juego completo e incluye todo lo que está escrito desde el uno hasta el siete. Entonces ya los tienen en Classroom. Aquí en conjunto de objetos y en herencias son los PDFs con las explicaciones de todo lo que he estado platicando el día de hoy. Me hace falta que aquí Zoom agregue un tercer PDF que se va a llamar Juego de la mona y que explica lo que está en el programa 8. Lo que les acabo de mostrar que me hace falta explicar. Eso es lo que voy a subir. Eso junto con un video es lo que voy a subir el sábado en la tarde o cuando mucho el domingo va a estar arriba. Entonces, como se trata de cartas, como se trata de naipes, como se trata de repartir, pues ya la mayor parte de esa tarea ya está hecha. Lo único que necesite es que ustedes la entiendan de qué se trata esta tarea que se llama crear una clase que se llama Baraja. Bien, se trata de lo siguiente. Escriba una clase con el nombre de Baraja, conmigo se llama Mona o con ustedes se va a llamar Baraja, que debe de usar un mazo de 52 cartas. Ya está hecho. Y que entreguen manos de 5 cartas. Ya está hecho. Ustedes ahorita vieron cómo entrego manos de 13 cartas. Ustedes nada más lo van a hacer de 5 cartas a 3 jugadores. Bueno, ya está hecho a medias. Ya vieron cómo yo entregué 13 cartas a un jugador. Espérense a la explicación del sábado o del domingo para que vean cómo entregar 5 cartas a 3 jugadores. Ahorita lo acaban de ver con las 3 personas que les entregué 13 cartas. Entonces eso ya también ya está hecho. Y entonces escriba un programa que decida quién es el ganador del programa. Esto es lo que es diferente. Va a ser una comparación tipo póker, pero no completa. Va a ser más sencilla. En póker hay muchas opciones. Se pueden hacer escaleras, se pueden hacer escaleras de colores, se pueden hacer parejas, tríos, full. Se pueden hacer muchas cosas. Que su programa nada más considere estas 6 opciones. Póker, full, trío, doble pareja, pareja y, si no apareció nada, la carta más alta. Es decir, quiero que su programa nada más compare valores, que no compare colores, para que sea muy sencillo. ¿Qué quiere decir un póker? Un póker te dan 5 cartas, pues quiere decir que 4 tienen el mismo valor. Es decir, te salió 8, 8, 8, 8, 8, 8 y un 5. Entonces haces un póker. Tienes los 4 ochos y una carta diferente. Full, ¿qué significa un full? Haces un trío, 5, 5, 5 y una pareja, 7, 7. O tríos, haces un trío, 7, 7, 7 y las otras dos cartas, el valor que sea, sota y rey. O haces una doble pareja, 4, 4, 8, 8 y la carta restante, la que sea. O haces un par, una pareja, 5, 5 y el resto es as, rey, reina. O si no haces ni parejas ni tríos, pues va a ganar el que tenga la carta más alta. El rey le gana a la reina, la reina le gana a la sota, la sota le gana al 10 y el as es el que pierde. Es el último, el valor menos, ¿sí? Entonces, muy fácil, póker le gana a full, full le gana a trío, trío le gana a pareja. Bueno, trío le gana a doble pareja, doble pareja le gana a pareja y pareja le gana a carta más alta. Y si los tres jugadores tienen solamente cartas sin formar nada, pues gana el que tenga la carta más alta. Miren, yo sé el 70% del programa ya está escrito, ya se los acabo de mostrar, pero sí requiere que lo entiendan. El 30% es incluir esto. Hay muchos detalles que van a salir en el proceso. Y si ese empate que pasa, y si este, y si tomo en cuenta el valor del palo, háganlo lo más sencillo posible. El, la actividad yo entiendo que es muy posible que se quede a medio camino, ¿sí? No, no, este, pretendo una calificación de que funciona como yo lo quiero o no funciona, es 100 o 0. No, quiero ver cómo avanzaron, ¿sí? Si no, si no logró el objetivo final, si marca errores, pero, este, avanzan en algo, eso es lo que quiero ver. Avances, yo sé que no, no se hacen tres renglones, si se hacen 30, 40 renglones, pero quiero ver la lógica de sus comparaciones, ¿sí? Este, al final, bueno, este, si me da tiempo y si no, incluso fuera ya de lo que es el semestre, yo en Classroom voy a subir un programa completo de esto, ¿sí? Este, este, para que comparen, pero quiero ver cómo hacen las comparaciones, ese, ese, ese es el objetivo de esta última tarea. Es lo básico. Aquí les estoy diciendo que repartan cinco cartas a tres jugadores. Incluso eso ya no es problema. Este, ya lo que acaban de ver que hago con el, o lo que van a ver que hago con el juego de la mona, reparte cartas al número de jugadores que ustedes quieran. Este, por facilidad le digo que lo limiten a tres, pero en realidad si lo hacen para cualquier número de jugadores, está bien. Eso no es el problema. Eso ya está resuelto. Quiero ver cómo hacen las comparaciones, ¿sí? Avancen lo, lo, lo más que puedas. Hagan preguntas. Y esta actividad, por eso tengo que adelantar el video y no me puedo esperar hasta el viernes. Miren, con el otro grupo tengo clase lunes. Y este, en, de todas formas, al otro grupo yo les voy a adelantar, este, el video al fin de semana. Es el, para que, para que empiecen a trabajar la parte del juego lo más pronto posible. Pero con ustedes, con las clases hasta el viernes y solamente es una clase. Mientras que con el otro grupo ya les puedo dar clases miércoles. Y lo pude haber hecho el lunes o el miércoles. Y a esperarme con ustedes hasta el viernes son muchos días. Entonces, empiezan a trabajar desde hoy. Ya tienen el material para, les estoy seguro, desarrollar como el 70% del programa. Y espérenme al sábado o al domingo para que les envíe la explicación del resto del juego de la mona. Que les va a servir de mucho para empezar las comparaciones en esta tarea. Nos encontramos el próximo viernes, que creo que es viernes 25, para revisar dudas sobre ese programa. Para, este, explicaciones que hayan hecho falta sobre las cartas, este, platicarlas el viernes. El viernes ya también va a ser una clase corta, pero todavía van a tener tiempo para entregar este programa hasta la siguiente semana, el lunes 28. El lunes 28, a cualquier hora, todavía lo pueden entregar. Entonces, el fin de semana reciben el resto de la explicación del juego de la mona. Nos vemos el viernes para aclarar cualquier duda sobre este último programa. Y todavía tienen un fin de semana más para entregarlo hasta el lunes 28. Es decir, tienen dos fines de semana para entregar esta última actividad. Por eso, quiero adelantar la clase. No va a ser presencial, va a ser en forma de video para que, este, para que vayan adelantando y empiecen a trabajar, si es posible, desde este fin de semana. Tienen que revisar lo que les mostré hoy y empezarlo a adaptar. Quizás una buena idea es reescribirlo con nombres diferentes para que vayan entendiendo qué hace cada reunión del programa. Entonces, este, pero en principio es igual. Es más, le estoy diciendo que se llame diferente, pero eso no tiene mayor importancia. La recomendación sí es que lo reescriban a su estilo. Copiar y pegar si quieren, pero vayan revisando qué hace cada parte. Y ya, al final, empiezo a dedicar tiempo al último 30%, que es las comparaciones de que Full le gana, a Pocas le gana Full, etc. ¿Preguntas? Creo que no, profe. Pues ya sería ir dando al programa. Bien. ¿Qué más tengo que platicarles? Este, ahorita estoy, ya me faltan muy pocas tareas que calificar. Ahorita estoy calificando la de álgebra. Yo creo que el fin de semana les llega la calificación. También, bueno, este fin de semana va a estar pesado por el examen de admisión. Quiero primero hacer este video y calificar ese de álgebra. Luego me pondré a revisar el proyecto. Ya también para que el martes, miércoles, por ahí, sepan lo de la calculadora, cómo les fue. Lo que voy, luego seguiría calificar el de la clase de los quebrados. Y a ver si ya para el viernes de la próxima clase ya también está calificado el de los quebrados. Y ya una vez calificado el de los quebrados, creo que ya lo último que faltaría sería este último programa de baraja. Si le entregan el lunes 28, pues ya lo que es martes, miércoles, jueves de esa semana. Yo me dedicaría a revisarlos ya para que a finales de esa semana esté ahora sí el 100% del curso revisado, calificado. Ese es un detalle y ya tengan su calificación final para ese fin de semana. El otro detalle, algo en lo que yo ya me perdí. Por ejemplo, ahorita aquí están, somos 19 personas. Quiere decir que aquí están 18 alumnos. Pero eso no quiere decir que ya nada más tenga 18 alumnos y el resto se haya dado de baja. El detalle, yo sé que ya muchos se dieron de baja, que ya muchos no están en lista, que ya algunos de sus compañeros dejaron de entregar programas, tareas desde hace mucho tiempo. El detalle que hay es extraordinario, ¿sí? En lo que yo estoy perdido, en lo que yo ya no sé, es de esas personas que dejaron de entregar, unas fue hace mucho tiempo, otras fue hace poco. Pues, ¿quiénes están interesados y quiénes no están interesados en finalizar el curso? Yo voy a sacar promedios con lo que tengo y entonces por ahí va a haber varios reprobados. Pero a lo mejor la mayoría son reprobados que ya no les interesa, que no les interesa ni el ordinario ni el extraordinario. Por favor, revisen cómo van y si están interesados y están en riesgos de extraordinario, háganmelo saber porque con tiempo nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué harían por extraordinario? Es más, dejen regresarme a Classroom. No lo están viendo, pero estoy yendo a la parte de... de ajustes de clase. Y ahí está la forma en que quedamos que se iba a calificar este curso. 40% programas, 30% ejercicios, 20% proyectos y 10% análisis de lectura. Los análisis de lectura ya los terminamos, los ejercicios ya los terminamos, aunque me falta calificar uno, que es el de álgebra. Los proyectos ya los terminamos, aunque me hace falta calificar la mitad del proyecto. Y los programas, me hace falta calificar uno y este que se van a llevar, ¿sí? Pero, pero ya yo creo que el 90% de las actividades ya están calificadas. Voy, no lo están viendo ahorita porque no estoy presentando, pero voy a activar el que ustedes puedan ver sus calificaciones parciales en Classroom. Entonces, bueno, eso ya es personal. Cada uno de ustedes se asoma y se da cuenta, este, cómo, cómo va. Este, sin decir nombre, pues ahorita yo lo estoy, lo estoy viendo y veo que hay algunos de ustedes que llevan un 92, un 96, un 97, un 94, este, un 89. Un 87, pues esas personas, pues seguramente son ustedes los que están aquí, este, que les interesó el curso, que no lo dejaron, este, y ya, ya está prácticamente aprobado. Sin embargo, también veo personas que aparecen con un 24, pero son personas que dejaron de entregar cosas en marzo. Pues eso los asumo automáticamente que se dieron baja del curso y su calificación, pues va a ser, no va a ser el 24, va a ser sin derecho, ¿sí? Sí, este, veo gente que tiene un, un, este, treinta y tantos, veintitantos, este, 26. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un cálculo de cuándo dejaron de entregar trabajos y entonces ese sería un equivalente a, al porcentaje de asistencias. Entonces, este, pues yo estoy seguro que la mayoría de ellas es, se van a quedar sin derecho, que dejaron el curso, que nunca avisaron, pero dejaron el curso. Sin embargo, puede que por ahí haya alguien que ande en cincuenta y tantos, en sesenta y tantos, este, que le sigue interesando el curso, este, no sé, alguien de cuarenta y tantos, me puedo engañar y, y esté aquí, esté todavía en mente interesado, y entonces quiera ser el extraordinario. Son a las personas que, por favor, si están en esa situación, me lo hagan saber, para que platiquemos y nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser el extraordinario. Me interesa mucho porque este curso, como se han dado cuenta, pues no tiene sentido, examen extraordinario, examen de dos horas, pues no, no tiene sentido, tiene que ser una actividad de programación. Entonces, una actividad, una actividad de programación que refleje los temas más importantes del curso. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo para un día entregarles la actividad, varios días después me la regresan, pero tiene que ser dentro del rango, este, que me permite el, el departamento para ser extraordinarios, para calificar y para subir calificaciones. Entonces, entonces, por favor, les encargo, revisen cómo van. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes son de los noventas, ochentas y noventas que acabo de ver, pero si no es así, o si conocen a alguien que sigue interesado, este, y que, y que está en riesgo de caer en extraordinario, y le interesa el extraordinario, que por favor se ponga en contacto conmigo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a eso, a las calificaciones? Sí, profe, ¿cómo checamos eso que nos dijo que iba a subir? Creo que si vas a tu Classroom, este, ahí lo puedes ver, porque yo ahorita activé una opción que dice mostrar calificación general a los alumnos. A ver, verifíquenlo si lo pueden ver. Le das en ver tu trabajo. No sé dónde, pero ya luego averigüe, entonces, no pasa nada. A ver, alguien que me diga que sí lo pudo ver. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Sí, ya lo chico. Basta apenas ahora. Bien, entonces, hagan un análisis de cómo van, si son de los ochentas y los noventas, pues, no hay nada que platicar, ya, ya lo superaron. Este, yo sé que si están aquí es porque, porque son de ese, de ese grupo. Bueno, pero también, si conocen compañeros que están en otra situación y todavía quieren rescatar el curso, por favor que se pongan en contacto conmigo. Bueno, voy a dejar de grabar. Gracias. Gracias. Gracias.